Muy buenas noches, muchas bendiciones para todas sus familias, mucho amor y mucho cariño. Una vez más, como todos los jueves, su programa especial, Familia Fuente de Vida, que los esperan ustedes con tanto anhelo, esta noche vamos a tener un tema importantísimo, de verdad, para toda la familia. Pero hoy también, Josefina, estamos contentísimos. Estamos súper contentos. Porque estamos celebrando el regreso de nuestro padre Mario, nuestro director. Por Dios, Juanita, pero no fue Juanita, fui yo. Qué bueno, gracias. Buenas noches para todos. No han estado muertos, han dado de parada. Pero ya llegué. Qué bueno que estamos aquí para continuar celebrando su programa, Familia Fuente de Vida. El programa que les lleva a ustedes formación, compartir experiencias y que, pues, nos lleva a mirar la familia en su justa dimensión, lo que es de verdad la familia. Por eso, vamos a iniciar, como siempre lo hacemos, tenemos un texto bíblico, porque esa es la fuente de nuestra vida cristiana, de nuestra familia, es la Sagrada Escritura. Escuchemos al Señor en este texto. Tomada del libro de Dios, que la esposa, pues, se someta en todo a su marido como la iglesia se somete a Cristo. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y después de bañarla en el agua y la palabra para purificarla, la hizo santa, pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni nada parecido, sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos, amar a sus esposas como aman a sus propios cuerpos. Amar a la esposa es amarse a sí mismo. Y nadie aborrece su cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida. Y eso es justamente lo que Cristo hace por la iglesia, pues nosotros somos miembros de su cuerpo. La Escritura dice, por eso dejará al hombre a su padre y a su madre, para unirse con su esposa y los dos formarán un solo ser. Es este un misterio muy grande, pues lo refiero a Cristo y a la iglesia. En cuanto a ustedes, cada uno ama a su esposa como a sí mismo y la mujer, a su vez, respete a su marido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué lindo, qué lindo texto para hablar del tema de hoy, precisamente, que es ese. Fíjense cómo San Pablo pone el matrimonio dentro de ese gran misterio de amor de Cristo con su iglesia. Eso sí que Pablo manda que el marido bañe a la mujer. ¿Te oyes eso, Miguel? Ya tú sabes. Prepárate para que me dé mi bañito. Prepárate su estromajo. Caliéntame el agua, todo eso. Esa es la relación de pareja, relación de amor. Y fíjense que habla de entrega, de respeto, de obediencia. Pero el amor lo resume todo. Porque ya decía San Agustín, ama y haz lo que quieras. Porque si tú amas, siempre, todo lo que hagas será bueno para el amado. Así es. Y para la amada. Y por eso el amor lo define todo. Algunos malinterpretan en este texto y otros textos de San Pablo que dicen, no, porque San Pablo era machista. Porque dice que la mujer que tiene que respetar y que el marido que es cabeza de la mujer, que es cabeza del hogar. Ahí lo resume todo. Y fíjense cómo lo hace. Como Cristo lo hace con su iglesia. Así es. Y si el marido ama a su mujer, la respeta y se entrega por ella y la cuida como Cristo lo hace con su iglesia, ya no hay más nada que decir. Todo va a ir bien, padre. Todo va a ir bien. Porque el que ama, todo lo hace bien. Así es. Eso es así. Esa es la palabra mágica, el amor. Y sobre todo en el matrimonio, padre. De eso vamos a hablar esta noche. ¿Qué ustedes pueden decir de este texto? Bueno, de verdad que ese texto recoge lo que sería la vida ideal en una relación de pareja. Así es. Nosotros comentábamos la semana pasada que una vez que uno reconoce cuál es el rol del marido dentro de la casa, dentro de tu familia, las cosas van a ir bien. Por ejemplo, si yo acepto que Miguel, como dice la palabra, es la cabeza de la casa, es quien dirige, y yo me someto a eso, todo va a ir bien. Pero sobre todo, que yo ame a Miguel como él es. Así es. Como él es. Y algo importante, padre, a ti, esposo, que no está viendo en este momento, ser obediente con tu esposo. Porque ella quiere lo bien, lo mejor para ti. Así es. Sí, porque usted está oyendo que dice que la mujer que obedezca y todo eso, pero realmente el que obedece es el hombre. Es eso, sí. Porque el hombre es el que tiene la última palabra. ¿Cuál es? Sí, mi amor. Sí, mi amor. Ya he pensado. Así será, mi amor. Pues anuncia entonces, Miguel, cuál es el tema que tenemos. Bueno, esta noche, Josefina, es un tema muy precioso. Maravilloso, de verdad. Y de mucho provecho para toda la familia, para todos los matrimonios, para todos los que conviven bajo un mismo techo. Es un tema que te va a llegar porque tiene varios elementos que son fundamentales para tú tener una vida estable, sana y de larga duración. ¿Cómo mantener el amor en el matrimonio? De eso vamos a hablar esta noche. ¿Cómo ustedes, como pareja, mantienen el amor en su matrimonio? ¿Cómo no permiten que se acabe esa llama? Que se mantenga encendida la chispa en esa relación. ¿Cómo ustedes tienen una relación sana, fuerte, duradera? Pues quédense ahí, que en un momentito volvemos con este tema, el amor en el matrimonio. Aquí estamos de nuevo en su programa, Familia Fuente de Vida, con un tema que ya se lo anunciamos, un tema muy interesante, que nos va a llevar a recordar esos primeros momentos, ese tema de mantener el amor en la familia. El amor es el que une a un hombre y una mujer en matrimonio. Por el amor se une, y si no hay amor, nada. Fíjense que cuando yo estoy haciendo una entrevista matrimonial a los novios, les pregunto que, dígame, tres razones por las cuales usted se quiere casar, y a veces me empiezan a rodear y... A teorizar. A teorizar y... No, porque yo y tal cosa. Hasta que no me dicen eso, digo, usted, si no me dice lo principal, no se puede casar. Y la principal es esa, el amor. Si no me dicen, porque yo amo a mi novia, a mi novio. Digo, bueno, hasta que no lo dicen, estamos ahí. Y tienen que decirlo ellos, porque yo no lo puedo decir. Porque si ellos no lo dicen, entonces quiere decir que parece que no anda bien eso. Porque la principal razón del matrimonio es el amor. Y ya saben que lo que hace en sí el matrimonio es el consentimiento de los novios, que se convierten a partir de ese consentimiento en esposos. Y por eso, qué bien que este tema nos pueda recordar el amor. Ese amor que, ya decía, se tiene los novios a partir de una mirada, a partir de un acontecimiento. Se vieron en una guagua o en una fiesta o qué sé yo dónde se vieron. En la escuela. En la universidad. Y a partir de ahí empieza a surgir esa semilla del amor. Y es lo que los une y los lleva a querer unir su vida para toda la vida a través del matrimonio. Y luego, obviamente, de buscar la bendición de Dios a través del matrimonio canónico. Pero ese amor tiene que mantenerse durante toda la vida. Eso no es un objeto que se usa y se desecha. No. El amor es lo que tiene que mantenerse en la familia durante toda la vida. Y de los esposos ya pasa a los hijos y entre ellos los hermanos y a todos los miembros de la familia. Pues, Miguel y Josefina, aquí tenemos unos invitados hoy, ¿verdad? Así mismo es. Nosotros estamos muy contentos de recibirlos. Cuéntenos, preséntense de dónde vienen, sus nombres, cuánto tiempo de casado tienen, sus hijos. Gracias, gracias. Buenas noches. Gracias. Contento y alegre de estar aquí. Bienvenidos. Que ustedes nos hayan invitado esta noche. Yo soy Reyes Méndez de Altagracia. Y Altagracia Ferreira de Reyes Méndez. Guau, qué bien. Tenemos. Esa es la forma de nosotros, MFsistas, presentarnos siempre con un beso. Nosotros somos una pareja ya de 34 años, 11 meses y 20 días. ¿Y cuántas horas? De felizmente casado. Una cuantas horas. Una cuantas horas. Actualmente somos presidentes arquidiocesanos del movimiento familiar cristiano. Hacemos vida parroquial en la parroquia San Juan Eudes de los Cirasoles. Y, ¿qué más, mi amada? Tenemos 13 años siendo del movimiento familiar cristiano. ¿Cuántos hijos tienen? Tenemos dos hijos, tres nietos. Ay, qué bueno. Por ahora. Qué bueno. Qué bien. Bienvenidos nuevamente. Dijo por ahora, quiere decir que va a tener más. Sí, sí. Así mismo. Vamos a llegar más. Queremos que lleguen. Más hijos. Nietos. Nietos. De verdad que nosotros estamos contentos de que ustedes estén aquí. Cuéntenme un poquito del tema. ¿Cómo ustedes, que tienen 34 años de casado, han podido mantener la llama del amor? ¿Cómo ha sido esa relación de ustedes a lo largo de todo esto 34 años? ¿Quién comienza? Bueno, ha sido algo muy bonito desde nuestros inicios. Porque desde que nos vimos, parece que Dios no tenía como ese disciplio. Porque desde que nosotros nos vimos camino a la escuela, ya los compañeritos nos decían que nosotros ya éramos novios. Pero sin yo enamorarla a ella, sin ella decirme nada, ni yo tampoco a ella. Pasar el tiempo, pues ya eso fue cultivándose hasta luego entonces, toda una vida de noviazgo, llegar a la vida ya de matrimonio. Nosotros tuvimos la dicha, como principalmente la familia de mi amada esposa, era una familia siempre muy de iglesia. Yo era un poquito más apartado. Pero nos casamos por la iglesia desde el principio, sacramentalmente. Yo también estaba seguro de que lo que yo buscaba y lo que quería. Y eso Dios me lo dio. Entonces, principalmente la esencia de nosotros mantenernos con estos 34 años, 11 meses y 20 días de casados, de felizmente casados, ha sido porque desde el principio nosotros hemos puesto a Jesús en el centro de nuestro matrimonio. Entonces, eso ha sido la llama, esa ha sido la fuerza que nos ha dado para que nosotros siempre nos mantengamos siempre unidos, siempre en comunicación. Y además de que ya teníamos esa base cristiana, nos adornaron con participar en un encuentro del Movimiento Familiar Cristiano, que fue quien ahora, después ya de 13 años que tenemos, ya para 14 años en el Movimiento Familiar Cristiano, eso ha sido la escuela de formación para nosotros. ¿Por qué? Porque ahí en el Movimiento Familiar Cristiano nos han dado la formación, nos han permitido formarnos, saber que valorar, valorarnos a cada uno. Y eso ha sido la fuerza motora, ya la teníamos, la fuerza principal ya la teníamos, que era el matrimonio canónico, que sabíamos que eso era para siempre y que cualquier vicisitud de cualquier problema que se nos presentara, teníamos que buscar la forma de cómo resolverlo, porque no había división, eso era para siempre. Sí, después de nosotros estar en el Movimiento, hemos recibido una fuerza extraordinaria, porque como todas parejas, todos tenemos nuestro problemita familiar y cosas, pero a través del diálogo, siendo uno para el otro, cualquier cosa que le sienta de mí, pues hay un diálogo entre los dos. Es una pareja que siempre estamos en conversación, cualquier cosa, de los hijos, de la familia. Nosotros en la familia somos los dos más pequeños, la familia, y somos casi los que llevamos el timón de la familia, porque todas las cosas, toda la convivencia de la familia, Reye y yo es que resolvemos esos problemas y actuamos en todos los movimientos que se hacen en la familia. Pero ha sido con la fuerza del Señor, a través del movimiento familiar cristiano, que nos ha dado mucha fuerza, mucha fuerza para seguir. Hay una primera etapa que tú mencionaste, Reye, y que también nosotros la vivimos como pareja, como novio, que cuando la primera vez que nos vemos, ustedes tocaron ese tema, es importantísimo porque hay muchos hermanos que tratan viendo y les gustaría saber, por ejemplo, esa chispa y ese amor, y ese sí para todo, esa flor, ese detalle siempre que había antes. Después que ya ustedes pasaron a la segunda etapa, que es el realismo cuando se casan ya, ¿cómo ustedes cultivaban ese amor para mantener un matrimonio alegre, por ejemplo, activo, que haya una verdadera comunicación, un feedback entre los dos, que se refleje entre la familia, entre los vecinos? Porque es importantísimo tocar ese punto ahí. Sí, cómo no. Nosotros siempre, sin darnos cuenta, habían personas que nos decían, oye, nosotros queremos ser como ustedes. ¿Cuándo era novio era eso? No, no, ya de casados. Ya de casados. Amigos, éramos novios. Pero ustedes, cuando fueron novios, quiero que me cuenten algo. Ah, bueno. Cuando fueron novios, su mentecita, su cosa. Sí, no había. O sea, nosotros queremos que ustedes compartan con las parejas y la familia que nos están viendo. ¿Cómo ustedes lograron ser ejemplo para esas otras parejas, para esas otras personas que le decían a ustedes, queremos ser como ustedes? O sea, ¿cuál es ese testimonio de vida que ustedes quieren contarnos? Sí, muy bien. Especialmente cuando comenzamos a tener amores, Reyes y yo. Comenzamos en la escuela, cargábamos los cuadernos en fundita, que no había mochilas. Reyes me decía, ven para ayudarte. Él me llevaba la... La solidaridad. Exacto. Y eso vino como influyendo el amor, se fue penetrando hacia nosotros. Y fue algo que comenzó muy bonito. Era en un campo muy lejano que vivíamos. Teníamos que ir como a tres kilómetros a pie. ¿Qué campo era? Pimentel. Pimentel. Sí. Íbamos un poco lejos, a pie. Siempre yo íbamos a veces hasta de mano, pero no sentíamos como todavía no había esa llama de amor. No, amigos. Amigos. Entonces, después, Reyes tuvo que salir de allá, se fue a otra ciudad, a otro pueblo, a estudiar. Cuando regresó, entonces ahí fue que se encendió la llama. Ahí. Un pequeño problemita de que el papá de ella era rígido. Me decía, mira, tú vayas a casa, tú no vas a poder entrar, porque ese hombre no acepta enamorado allá en su casa, y mucho menos estudiante, porque yo estudiaba en ese entonces. Para él, los amores eran con algo ya formal para que el matrimonio no estuviera muy lejos. Entonces, digo, no, está bien, no hay problema. Yo voy a ver cómo yo me la puedo bandear. Él era presidente de asamblea, animador, ministro de la palabra, allá en el campo. Y como yo sabía leer y esto, yo me le puse a la disposición para leer. El día que él me dio la oportunidad para leer, de ahí en adelante más nadie leía, solamente yo. Lo voy aflojando. Entonces, en ese entonces, estuvieron de moda muy los clubes culturales en el campo. Yo me hice miembro del club, llegué a ser presidente del club, formamos un equipo de softball, era catequista de jóvenes. Entonces, ya yo lo tenía conseguido a él. Entonces, ya los, cuando yo iba, yo me interesaba más hablar con él o con la mamá de ella que con ella misma. Y los jóvenes, yo era animador de los jóvenes, catequista de los jóvenes. Entonces, ya, entonces ya. Se le metió por debajo a los suegros. Entonces, ya, para los jóvenes, nosotros éramos líderes porque ella también formaba parte. Nosotros fuimos líderes de los jóvenes en ese entonces. Y ellos veían en mí, pues, que, wow, mira, como tú pudiste penetrar y cosas. Entonces, ya yo, en la casa de ella, yo llegaba. Yo hablé con él, le pedí la mano, porque había que pedir la mano en ese entonces. Entonces, él siempre me decía, no, pero que ustedes están muy jóvenes, ustedes pueden aguantar más tiempo, qué sé yo. Pero él siempre conmigo me abría las puertas. Sí, padre, y demás. Él cogió el lado flojo porque a mi papá le gustaba mucho la pelota. Y la política. Y él, desde que él llegaba, él no hablaba conmigo, sino era de pelota. Si había pelota, ahí se ponían los dos a mirar pelota y hablar de pelota. Y hicieron políticas, rompían, hablar de política ahí. Y yo lo dejaba tranquilo, manso. Hasta que él cayó. Dígame que usted es aguilucho, Reyes. No. No, por Dios. No hay cogidita de eso. No, abrimiento. Ninguno de los dos. Había que enamorar con esos gestos y esa actitud al papá y a la mamá. Sí. Para uno poder entrar. ¿Y quién es ese muchacho? Entonces, tú demostrabas que tú eres una persona, tú sabes. Así es. Sí, porque él no es del mismo lugar. Si no, otro lugar cercano al mío. Pero él se mudó para el mío. Él volvió a ver. Lo hablamos. Hay bonita experiencia. Cuando mi papá se consagró, fue el obispo Nicolás de Jesús López Rodríguez, que fue el consagro. Andaban buscando lectores. En eso, Reyes llegó de aquí, de la capital. Y dice mi papá, no, no, no. Pero pongan a Reyes, que sea Reyes y que haga la lectura. Que Reyes lee muy bien. Y de ahí en adelante, Reyes fue cogiendo. Bueno, ya el viejo va bajando la cola. Ya soltó. Así es. Qué bien. Pues ya ustedes ven, precisamente así nace el amor en un futuro matrimonio que se convierte ya en un matrimonio y de ahí en una familia. Pero, como ya decíamos, dice el tema, ese amor hay que mantenerlo. Exacto. ¿Cuáles fueron esos elementos que ustedes han utilizado desde aquella vez para mantener ese amor hasta ahora y de aquí en adelante? ¿Cuáles fueron esos elementos? ¿Ustedes dijeron algunos ahorita? Sí. Que era de... Ella mencionó el... Tener a Jesucristo en medio. El diálogo. Y el diálogo, ¿qué más? Sí, también ya uno había asumido un compromiso. Ya nosotros habíamos asumido un compromiso con la familia, con las dos familias. Por eso, ahora mismo uno reconoce que realmente cuando uno se casa, uno no se casa solamente con la novia, también se casa con la familia. Eso es. Porque fue un lazo muy... Una relación muy bonita, muy sana entre la familia de ella y la familia mía. Entonces, además de que nosotros tuvimos esa atracción desde el principio que no vimos y que no conocimos, y como veníamos de una base cristiana, pues también nosotros, a nivel de la familia, pues también como que asumimos ese compromiso. Entonces, nos sentimos, de un principio, nos sentimos como con ese compromiso. Nosotros no podemos fallar. Entonces, con ese compromiso de que nosotros no podemos fallar, y además de que ya un tiempo largo de noviazgo que tuvimos, primero medio a escondida, después ya de manera formal, entonces ya no conocíamos. Ya ella me conocía... Ya yo no tenía ni qué hablar. A veces solamente con una sola mirada, con un gesto, ya ella sabía lo que yo quería. Si me sentía bien, si no me sentía bien. Entonces, eso al principio de nuestra relación fue algo fundamental, como nosotros mismos conocernos. Saber lo que... Ella sabía lo que a mí no me gustaba, como también lo que me gustaba, y también recíprocamente yo con ella. Entonces, esa parte de conocernos, de darnos como ese tiempo, de nosotros conocernos, de conocer, de yo conocer la familia de ella, de ella conocer mi familia, fueron cosas como zip, ¿no?, y puntos importantes. Y nosotros, como cada día nosotros íbamos, nuestra relación iba creciendo, y así mismo nuestro amor, según lo íbamos conociendo, también iba creciendo. Y también la confianza que nos teníamos. Porque entre Reyes y yo no hay nada escondido. Lo que hay en la casa, tanto lo sabe Reyes como lo sé yo. Allá Reyes no hacía un negocio, incluso cuando estaban los niños con nosotros, nos juntábamos los cuatro. Lamentablemente, ahora ellos están lejos, no están ninguno de los dos con nosotros. Pero sí, cuando ella iba a comprar un carro, iba a hacer ese tipo de negocio, llamaba al varón y la hembra, ¿qué ustedes creen? ¿Vamos a hacer esto o vamos a hacer lo otro? Ya él y yo habíamos hablado, entonces hablábamos con los niños. Y es muy buena la confianza, porque en la pareja que no hay confianza, no existe el amor. Y además de la confianza también, tener proyectos en común. Nosotros siempre los proyectos que hemos hecho, desde la casita primero que tuvimos, que fuimos construyendo la Alpaso, fue algo en común. Trabajábamos, ella por un lado, yo por el otro, en San, en esto, en lo otro. Entonces siempre teníamos proyectos en común. Cuando salíamos de un proyecto, que lo terminábamos, otro. Y siempre teníamos algo como que, además de nuestro amor, siempre en la vida cotidiana, siempre teníamos algo que teníamos que hablar. Algo que nos unía. Algo que nos unía. ¿Por qué? Porque los proyectos, siempre es muy importante en el matrimonio, que los proyectos que uno vaya a implementar, sea en común. Y en mucho acuerdo. Ya ustedes han escuchado, estos elementos que nos ayudan a mantener el amor en la familia. Ya escucharon el diálogo, la confianza. Proyecto en común. Proyecto en común. Ganarse la familia, la cercanía de ambas familias. Y tener, obviamente, a Jesucristo en medio del matrimonio y de la familia. Vamos a hacer una pausa ahora y volvemos luego para hablar un poco del movimiento familiar cristiano y también comunicarnos con ustedes. Así es que preparen sus teléfonos que en el 809-685-4100 estaremos para compartir con ustedes este tema. Ya estamos nuevamente aquí. Después de estos consejitos que les dimos, pues ahora volvemos con este tema de cómo mantener el amor en la familia. Pero estamos aquí con Reyes y Altagracia, que son los presidentes del movimiento familiar cristiano aquí en Santo Domingo. Y queremos que ustedes nos cuenten brevemente sobre el movimiento, qué es el movimiento, cómo, cuándo surge y cómo está estructurado aquí en el mundo y en Santo Domingo. y qué hay que hacer el que quiera participar del movimiento. Vamos a ver. Muy bien. Qué bueno, sí, tener esta oportunidad de hablar de nuestro movimiento familiar cristiano, MFC, como nosotros las siglas le decimos para más rápido. El movimiento familiar cristiano llega a República Dominicana en el 1962. Y a partir de 1964 ya es cuando les dan ya la autorización, se reconoce a nivel del Episcopado Dominicano. Y es decir que ya vamos a, somos bien mayorcito de edad, ya vamos a cumplir 60 años de presencia aquí en República Dominicana. El movimiento familiar cristiano a nivel de Latinoamérica tenemos presencia en 18 países de Latinoamérica. Y aquí en República Dominicana tenemos presencia en 6 diócesis. En cada diócesis el movimiento familiar cristiano su objetivo principal es trabajar por y para la familia. Y por eso ahorita nosotros cuando hablábamos de que nosotros la fortaleza de nuestro matrimonio debemos, le debemos mucho al movimiento familiar cristiano porque el movimiento familiar cristiano es una escuela de formación que lo hacemos en comunidades, comunidades de 4, 5, 6, 7, no más de 8 parejas porque en estas comunidades practicamos mucho la hospitalidad. Las reuniones las hacemos en casa de familias y la vamos rotando. Entonces hay unas exigencias básicas del movimiento familiar cristiano que nos ayudan y ante todo la oración, el estudio y la hospitalidad como le he hablado. Este estudio lo hacemos en tres ciclos básicos de formación, es decir, tres años de formación para nosotros formarnos porque es muy importante la formación. Cristiano que no se forma, como hay un adagio que dice, cristiano ignorante, católico, ignorante, futuro, protestante. Entonces, cada vez que uno recibe una formación, cada vez que tú conoces más tu iglesia, tú más la amas. Y ahorita hablábamos también del tema de conocer, cómo nosotros cuando más nos conocíamos, más nos amábamos, más nos queremos, porque tú no vas a amar a una cosa que tú no la conoces. Exacto. Entonces, esta penetración de estas comunidades con los miembros del MFC, pues, nos hace más hermanos, nos hace más cercanos al hermano, porque vamos a la casa, conocemos también parte de su situación de vida, de su problema, y aumentamos más la confianza en el movimiento familiar cristiano con nuestros hermanos. Entonces, el movimiento familiar cristiano, por eso siempre lo hemos designado, que es una escuela de formación, porque nos ha formado, y ya no es lo mismo nosotros, ante nosotros sí teníamos la base cristiana, íbamos a la iglesia, íbamos a la eucaristía, pero a veces no teníamos como el sentido de lo que se decía, de que por qué se hacen las cosas, de que por qué se dice eso en una eucaristía, pero ya cuando tú estás formado y tú sabes de dónde viene y cuál es el origen, pues tú estás consciente y tú amas, y tú amas más cada vez esa acción de gracia que es la eucaristía, y eso lo hemos conseguido a través del movimiento familiar cristiano, de vivir una vida en comunidad, que es lo más importante cuando uno, nosotros que nos casamos, cualquier otra pareja que se casa, que adquiere este compromiso de este matrimonio, principalmente el canónico, este sacramento, pues vivir una vida en comunidad es lo más importante, porque tú no te quedas solos, a veces hay problemas que te abatan y tú quizás te quieras rendir, pero cuando tú tienes un hermano en una comunidad, ese hermano te da ánimo, ánimo, cómo pertenecer al movimiento familiar cristiano, fácil, eso es fácil, ustedes solamente tienen que contactarnos a nuestra oficina del movimiento familiar cristiano, el teléfono de la oficina es 809-687-3747, cualquier parroquia, cualquier comunidad, cualquier capilla que quiera que nosotros le llevemos una orientación, una charla sobre la familia, solamente tiene que contactarnos, nosotros tenemos especialistas, personas de nuestra misma iglesia católica, que podamos llevarle orientación, charlas de cualquier tema que necesiten. también el movimiento tiene varias formas, porque también hay de jóvenes, hay un grupo de jóvenes, hay un grupo de no sacramentados, que son los que no están casados por la iglesia, exacto, hay una pareja, ya no quieren que le llamemos no sacramentados, ya no quieren que no le digan los judiceros, porque ellos están sacramentados por el bautismo, ellos están en unión libre, si tenemos una comunidad que es matrimonio, fuente de vida, camino al sacramento. Al sacramento, sí, allá mismo eso ha dado mucha, mucha, muy buenos resultados, muchos resultados, sí, perdón, porque para no ponerle más lejos, en este mes se han casado cuatro, ya el sábado se casa una y el 26 se casa otra pareja, que hay una pareja que lo están preparando, todos los lunes tienen esa charla y eso sale del movimiento familiar cristiano, ya esa pareja cuando terminen, estamos esperando que se junten seis o siete para formar una pareja en la comunidad, porque esos son los sacramentados, esos están aparte, pero si ya están recibiendo las catequesis, se están casando, en el mes pasado se casaron dos y ahora van dos más y por ahí vamos, los jóvenes están muy, hay muchos jóvenes también, porque hay un grupo de jóvenes del movimiento. Estas comunidades que aún todavía no han recibido el sacramento, son comunidades abiertas, que pueden ir, a veces sube, a veces baja, porque son comunidades abiertas, pero inmediatamente ya reciben el sacramento del matrimonio, pues hay unos ciclos de formación, aún no se salvan de eso, aunque ya vengan viviendo de comunidad, pero hay unos ciclos de formación para darle a conocer al movimiento familiar cristiano, le damos a conocer al movimiento familiar cristiano, qué son las comunidades, cuáles son los frutos que se consiguen con las comunidades, ya ellos tienen la experiencia de eso, entonces ya con ellos formamos ya entonces comunidades cerradas, porque ya entonces hay que vienen los tres ciclos de formación que le hablábamos ahorita, ya reciben las comunidades cerradas. Entonces el pertenecer a una comunidad de matrimonios también ayuda a mantener el amor eterno, o sea, a perdurar la relación, entonces es importantísimo eso, que nosotros como matrimonio, como pareja, no nos quedemos solos, como tú decías, Reyes, muchas veces pasamos por vicisitudes, dificultades que afectan a la pareja, porque por más que nos amemos somos diferentes, venimos de familias diferentes, con una formación diferente, todo eso influye en nuestro diario vivir, entonces muchas veces el tener un matrimonio amigo que está encaminado ya como ustedes, que son por ejemplo formadores de parejas, eso ayuda muchísimo, o sea, que eso sería otro elemento a favorecer lo que sería el amor en el matrimonio. Obviamente, pues ahora queremos escucharles a ustedes que nos están siguiendo a través de Televida, el canal de la familia y de Vida FM, así es que a través del teléfono 809-685-4100, ahí lo tienen en pantalla, pueden comunicarse con nosotros, hacer cualquier pregunta que quieran a Reyes y a Altagracia, Josefina y a Miguel y un servidor, o contarnos cómo viven ellos su amor eterno, cuáles son los elementos que ustedes utilizan para mantener ese amor en su familia, cómo mantienen, y si no la mantienen también pueden decirlo, que les ayudamos aquí, pueden preguntar que cómo, si quieren participar del movimiento familiar cristiano también, cualquier pregunta, 809-685-4100, comuníquense con nosotros, digan nuestras experiencias, queremos escucharles y que ustedes también compartan con nosotros este tema. Nosotros, ah, verdad. Sí, perdón, algo que me ha impactado mucho y básicamente va para las personas jóvenes que se van a casar o que ya están casadas y que son, tienen poco tiempo de casado, que no hay que esperar 40 años ni 34 para ser feliz, para comprenderse. Así es. En el testimonio que están diciendo ellos padres, ellos lo dicen claro, también estamos en una comunidad que nos alimenta, nos forma, nos ayuda y nos despierta a estar siempre atentos el uno por el otro porque por eso lo dice inclusive el evangelio, son una sola carne. Entonces, ¿cómo mantener el amor en el matrimonio, el día a día en tu casa, en el trabajo? Humildad, tolerancia y aceptar a tu esposa. A ver si es un amigo mío, yo a ella... Que no es fácil. No la amo, yo la comprendo. Eso lo voy a decir. Al revés, al revés. Yo no la comprendo, yo la amo. Yo la amo. No, de verdad que hay muchísimas cosas que uno puede hacer, recomendaciones que nosotros como pareja, ya nosotros tenemos 39 años de casados, ya o sea, que nosotros tenemos una llamada. Buenas noches. Muy buenas noches, buena noche. Díganos su nombre y de su don de Luciano. Hermano de Isla, Altagracia, cuñado Señor Reyes. Qué bien, qué bien. Y decirle que nuestro padre, José de Bedrio, María de Míñez, que quedaron ocho iglesias. ¿Por qué? Porque al morir, dejó ocho matrimonios por la iglesia. Le hablan Antonio Luis Ferreira y escúcheme que no ha hablado mucho bien, muy bien, pero creo que me bendiga esa pareja que nosotros estamos bendiciendo desde aquí. Amén. Qué bien. Gracias, mi hermano. Gracias. Qué contento, qué bueno. Qué bien. Pues ya ustedes ven que tienen ahí gente que la está siguiendo en el programa. Pueden seguirse comunicando con nosotros 809-685-314100 y díganos sus experiencias o cualquier pregunta que tengan, pues se las podemos contestar. Así es. Padre, yo tengo una preguntita para ellos. Dicen que las rutinas es el enemigo principal que tiene el matrimonio. ¿Cómo ustedes han lidiado contra ese mal? Bueno. usted sabe que al ser personas totalmente diferentes, como nos amamos, pero nos respetamos, pero también nos damos nuestro espacio porque totalmente somos personas totalmente diferentes y de carácter totalmente diferente. Quizás eso nos ha ayudado también a mantenernos juntos. ¿Por qué? Tenemos otra llamadita en lo que viene esta llamadita. Usted va preparando la respuesta. Buenas noches. Buenas. ¿Su nombre desde dónde? De parte de Florentina. Ajá. Dígamele a Ilda y a Regi y a todos que me le den un buen consejo a mi esposo que está un poco agrio. Nosotros no somos casados, pero tenemos 51 años que estamos juntos. Ya somos mayores los dos y están un poco agrios. Dígale de parte de Florentina. Muy bien, Florentina. Florentina. Él es rey, ya te sabe. Vaya, démele ese consejo. Vaya, vamos a dar ese consejo. Qué bueno. Sí, sí, qué bueno, qué bueno. Qué bien. Continúe, Reyes. Bien, como le decía, como le decía, eso como que no ha mantenido la, que no hemos seguido la misma, siempre como igual la misma cosa, siempre han aparecido algunos problemas, algunas dificultades. Entonces, yo soy un poco sanguíneo, no, mentira, ella es la que es sanguínea, yo soy medio flemático, más que sanguíneo, entonces, cuando han habido dificultades, han habido, siempre yo cojo la cosa como mal paso, ella a veces me pone la chispa, me pone el movimiento, entonces, aceleró. Sí, entonces, eso, quizá para hacernos de manera mal, nos ha hecho bien, porque al ser totalmente diferentes, ella y yo, entonces, enfrentamos las cosas como de manera diferente, y, y, se complementan, al final, sí hemos hecho el complemento, y al final, pues, cuando es ella que yo reconozco, porque también en eso hay que practicar la humildad, en muchas ocasiones, pues, yo le he dicho a ella, no, yo voy a hacerlo así, o voy a hacerlo de tal manera, entonces, cuando veo que ella de manera que me dice, no, así, no nos conviene, por esto y por esta razón, entonces, entramos en un equilibrio, y quizá eso ha sido parte de, como, de nosotros a veces mantenernos más, más activos. Ok, ya que nos están haciendo más señas que un tráfico por ahí, vamos a ir culminando, Reyes tiene una oración, pero antes, una exhortación a las, a los matrimonios, y a las familias, qué exhortación, brevemente, y luego la oración. Sí, no, no, no quedarse solo, en primer lugar, y aquellos matrimonios que aún no han decidido recibir el sacramento del matrimonio, como nuestra amiga y vecina Florentina, la que acaba de llamar, que quizá hay muchos casos de esa, con esa misma, con esa misma situación, no se, no, 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 no tengan temor, no tengan temor, porque hay personas a veces que, como cuando les dicen que el matrimonio canónico es indisoluble, porque usted se casa con una persona, y si ya ustedes, y si ya ustedes tienen cinco, diez, quince, veinte, treinta años juntos, ¿qué esperan? Entonces, la gracia, la gracia que usted recibe cuando usted se casa y recibe el sacramento, es una gracia que le va a permitir a todo matrimonio susistir y vivir y resolver cualquier tipo de situación que se le presente. Entonces, aquellos matrimonios que aún no se han decidido, pues, nosotros, que se decidan, y nosotros desde aquí lo ponemos en manos del Señor, que es el que, el que, el dueño de todo, el dueño y el que da siempre la última, la última palabra. Qué bien, pues, tenemos que recordarles que, este domingo, ¿qué hay este domingo? El domingo trece, tendremos, el domingo pasadilla familiar, el movimiento dinámica de pareja, en el colegio Conza, en el multiuso y toda la emplanada ahí, habrá, inflable, payaso, rifa, comida, de todo, hasta frío frío, a ver, por ahí, de nueve a cinco, nos esperamos. Ahí en su pantalla. Y el domingo, el sábado diecinueve, tenemos el tercer encuentro de agentes de pastoral familiar. Ahí lo tienen en su pantalla para que todos, toda la familia, puede ir allí en el colegio, en el Club Arroyo Hondo, de ocho de la mañana a una de la tarde. Tenemos temas ahí muy interesantes, como la sinodalidad en la familia con Monseñor Raúl Versosa, cómo vivir la honestidad en la familia con Salvador Gómez desde El Salvador, también la, cómo vivir la honestidad desde el punto de vista psicológico, allí con el padre José Pastor Ramírez y presidirá la Eucaristía nuestro arzobispo. Así es que no dejen de participar. Gracias por estar con nosotros. Ya tenemos que terminar. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios, Todopoderoso, Padre, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hasta el jueves. Gracias. Gracias. Gracias.